¿Cómo se hace el revolucionario? Uno se hace revolucionario, digamos, por la inconformidad y por la rebeldía intrínseca, el resultado de la vida que uno llevaba, ¿no? Y bueno, y no solo la de uno, personal y la familiar, sino sencillamente el contexto donde uno estaba. Fidel tenía, cuando nos dijo en el barco, en el Gran Mar, resistir, resistir y resistir, y solo quedamos uno resistiendo, venceremos. Porque el pueblo reconocerá en nosotros la causa justa y se incorporará a la lucha. Esta entrega a la revolución, pasando por encima de todos los riesgos y todos los inconvenientes, las dificultades de todo tipo, curte a los hombres, a los revolucionarios y a las nuevas generaciones en el ejemplo de las generaciones anteriores. Todo el proceso revolucionario se traduce en crear nuevas generaciones que sean capaces de asumir el relevo histórico. Esta es la tarea de la generación histórica, encabezada por Fidel y por Raúl. No le podemos fallar a la revolución en ningún sentido. Y en la medida en que usted no está en capacidad física, mental, política y ideológicamente, de afrontar las tareas que la revolución te pone por delante, yo no me sentiría bien ya hablando personalmente. Y por eso trato, por todos los medios, de estudiar y leer y aprender cada día más de las experiencias de la revolución. ¡Gracias!